Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto recibirles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en este espacio respecto al juicio de amparo y su impacto en la justicia local. Vamos a tener primero un espacio de inauguración. Estamos muy agradecidos con el doctor Pedro Salazar por su presencia en este seminario, por el apoyo que siempre da a estos temas. Y bueno, el doctor Luis Fernando Rentería Barragán y yo estamos encargados de coordinar esta actividad. Voy a hacer uso de la voz para contarles un poco la finalidad de este espacio académico. Después cederé el uso de la voz al doctor Luis Fernando Rentería y finalmente al doctor Pedro Salazar para que haga la inauguración del seminario. Agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes al seminario El Amparo Directo y su Impacto en los Tribunales de los Estados. La finalidad de este espacio académico es propiciar un diálogo plural y robusto sobre el juicio de amparo, que es en palabras de nuestro querido maestro Héctor Fixamudio, nuestra máxima institución procesal, así como el impacto que éste tiene en la justicia en el ámbito local. Lo anterior en el marco del paradigma constitucional en materia de garantía de derechos humanos que marcan las reformas constitucionales de junio de 2011. A diez años de estas importantes reformas, consideramos que es oportuno reflexionar en torno a la interacción entre la justicia local y federal para la garantía de la amplia gama de derechos humanos constitucionalmente reconocidos. En este sentido, consideramos que estas reformas constitucionales tienen un impacto importante en la justicia local y que ésta es de gran relevancia para la garantía efectiva de los derechos de todas las personas que vivimos o transitamos por este país. Es así que propusimos este seminario a partir de dos ejes de análisis. El primero, sobre el amparo directo y el federalismo judicial en México, en el marco de las reformas constitucionales de 2011 y 2020, dado en la primera mesa, cuyo objetivo principal es analizar el juicio de amparo y su relación con la justicia local. El segundo eje de análisis es la interacción de la justicia local y la justicia federal en la protección de los derechos de fuente internacional. Este importante tema se trabajará en la segunda mesa con la finalidad de analizar el impacto del modelo actual de federalismo judicial en México en la concreción de derechos, específicamente de los derechos de fuente internacional, análisis que también se encontrará marcado por las reformas constitucionales de 2011 y 2021 que ya hemos referido. Para construir un verdadero diálogo es indispensable contar con diversidad de voces y experiencias. Es por ello que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dimos a la tarea de convocar a personas del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales locales, litigantes, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de derechos humanos a través de litigio y, por supuesto, de la academia. Agradecemos profundamente su presencia como ponentes en este seminario. Su experiencia y análisis son las que harán posible que alcancemos los objetivos que nos hemos planteado para este espacio de reflexión y diálogo, así como la participación de todas las personas asistentes al seminario a través de sus preguntas y comentarios. Quiero concluir esta breve intervención recordando que el acceso a la justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho, por lo que es una tarea ineludible abordar los temas que hoy nos convocan. Sean todas y todos bienvenidos. Ahora cederé el uso de la voz al doctor Luis Fernando Rentería. Buenos días a todas y a todos. Es un gran privilegio para mí estar esta mañana con todos ustedes. Quiero también, en primer lugar, agradecer al doctor Pedro Salazar Ugarte por todo el apoyo que nos ha brindado para poder concretar este seminario y además por estar presente con nosotros esta mañana y la inauguración. También un agradecimiento muy especial a la doctora Elisa Franco, con quien he tenido la oportunidad y el honor de coordinar este seminario. Ha sido una experiencia, en verdad, muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo porque hemos tratado de construir un seminario en el que, como bien ha destacado la doctora Franco, se ha tratado de involucrar a todas las voces importantes en el tema. No solo atender este tema desde el punto de vista académico, que desde luego es muy importante, y todas y todos los ponentes que participarán, como ustedes verán a continuación, tienen una trayectoria académica muy importante, pero también las y los ponentes, se trata de perfiles que han tenido una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación o en los poderes judiciales de los estados, y sobre todo un elemento muy importante también que creo que eso, de alguna manera, particulariza este seminario, personas de la sociedad civil, que desde el ámbito del litigio del día a día, de las búsquedas de acceso a la justicia, creo que nos pueden dar perspectivas muy importantes sobre lo que ocurre con el amparo directo y su incidencia particularmente en la justicia de los estados. Esto es relevante porque normalmente cuando se habla de amparo directo, se parte de que estamos hablando siempre de una cuestión constitucional cuando no siempre lo es, y sobre todo se obvia la función de los tribunales de los estados, quienes además de que son la autoridad responsable para efectos del cumplimiento de estas sentencias de amparo directo, pues hay un tema de incidencia en el federalismo judicial, de las relaciones entre la justicia federal y la justicia local, que es un tema, sí, tradicional, muy reiterado en la historia de la justicia en México, pero que sigue siendo vigente y que es importante discutir. Sin más, yo quisiera agradecer de nuevo a todas las personas que están aquí esta mañana con nosotros y les damos una muy cordial bienvenida y me permito ceder el uso de la voz al doctor Pedro Salazar para que nos haga el honor de hacer esta inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Luis Fernando, muchas gracias María Elisa Franco, Martín El Campo, gracias a los dos por tener la iniciativa de organizar esta actividad académica desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya en una modalidad cada vez más híbrida, lo cual pues creo que merece la pena ser subrayado, porque nos habla también de un contexto cambiante y de un contexto en el cual las actividades académicas e institucionales irán moviéndose en una dirección que después de la pandemia me parece que nos permitirá, digamos, combinar la potencialidad de estas plataformas digitales con las que estamos hoy con la posibilidad también de realizar ya parcialmente las actividades presenciales en las instituciones y en las instalaciones institucionales, como es mi caso el día de hoy. Quiero celebrar la organización de este seminario, ya han dicho tanto María Elisa como Luis Fernando, las razones, digamos, sustantivas, la relevancia temática, no solamente del instrumento procesal del amparo directo, sino ambos han señalado con mucha insistencia y así sucederá en las dos mesas de trabajo, sin duda, la relevancia y el impacto que tiene para el federalismo judicial el tema que trataremos el día de hoy. Y creo que no es menor porque subrayar el carácter federal del Estado mexicano y las vicisitudes jurídicas y prácticas que eso supone, me parece que es de enorme actualidad y que merece la pena ser recordado en este contexto en el cual además se celebra por un lado el aniversario, una década, diez años, de dos importantes reformas constitucionales, una sustantiva y una procesal, la de mis derechos humanos y la del propio amparo, y ahora unas nuevas modificaciones en 2021 que nos obligan a reconsiderar y a repensar la manera en la que funciona un instrumento jurídico tan potente, tan relevante, como lo es el amparo, en este caso el amparo directo. Me da mucho gusto además contar con quienes contaremos en las mesas de análisis y de estudio y también con todas las personas que nos acompañan y que tienen interés en estas temáticas. En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no puedo sino subrayar lo importante que es además que estos temas propios del derecho constitucional, pero también del derecho procesal constitucional y del derecho convencional, sean como han sido desde hace mucho tiempo el eje sustantivo, temático, primordial de las actividades de investigación, de reflexión, de docencia y de difusión de la cultura desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM y en particular en este instituto nos interesan los derechos humanos, nos interesan el derecho como instrumento de incidencia social, nos interesa el derecho procesal y nos interesa el derecho constitucional. Desde hace 80 años cuando se fundó esta institución y lo sigue siendo hasta la fecha como temas prioritarios de nuestra agenda académica, de nuestra agenda de trabajo, de nuestra agenda cotidiana. Así que celebro la organización de este seminario, declaro formalmente inaugurado, siendo las 9.18 de la mañana, este seminario sobre el amparo directo y su impacto en los tribunales de los estados, este lunes 25 de octubre de 2021. Y agradezco de nueva cuenta a Luis Fernando, quien se encuentra con nosotros como parte de nuestro claustro ampliado en este periodo en el instituto, lo cual me da un enorme gusto. Y por supuesto a mi colega María Luisa Franco, que una vez más tiene la iniciativa de organizar una actividad, además en el contexto, vuelvo a decirlo, de este año, que es por un lado de celebración y aniversario, pero por el otro lado de obligada reflexión académica. Muy buenos días a todas y a todos y sean bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, todavía en versión virtual, pero también de manera semipresencial. Doctor Salazar, muchísimas gracias por su mensaje y por inaugurar nuestro seminario. Están ya con nosotros dos de nuestros ponentes, está la magistrada María Amparo Hernández, el doctor Giovanni Figueroa, el magistrado Sodi, para trabajar con estas reflexiones tan importantes sobre el juicio de amparo y su impacto en los tribunales locales. Es para mí un privilegio moderar esta primera mesa sobre la cuestión concreta del amparo directo y el federalismo judicial en México. Me gustaría iniciar esta mesa con una breve introducción sobre el tema. Como sabemos, desde el siglo XIX, toda discusión sobre el federalismo judicial y las posibilidades de desarrollo de la justicia ordinaria gravita en torno a esta institución. El amparo directo representa una de las funciones más importantes de la jurisdicción federal y se refiere a la posibilidad de impugnar a través de un procedimiento de una sola instancia cualquier resolución judicial del país, sin importar materia, fuera, cuantía o territorio, aunque la Constitución Federal en principio establezca que esa competencia es propia y exclusiva de la jurisdicción local y que, por tanto, no tendría por qué existir ningún pronunciamiento más allá de la sentencia de apelación respectiva. No obstante la importancia de este tema, muy pocos estudios de la última década han enfrentado sus problemáticas de fondo y las reformas constitucionales, legales y administrativas de los últimos años se han limitado a introducir soluciones de corto plazo, como crecimiento del número de tribunales colegiados, introducción de los plenos de circuito, ahora plenos regionales, el amparo directo adhesivo, etc., postergando el verdadero problema de fondo. ¿Qué hacer para fortalecer el papel de la justicia ordinaria, que es la más próxima al justiciable y en donde se resuelven la gran mayoría de los casos, sin que ello signifique cancelar la exigencia de decisiones independientes e imparciales? En este marco hemos invitado al doctor Giovanni Figueroa Mejía, de la Universidad Iberoamericana, a la magistrada María Amparo Hernández Chongcui, del Poder Judicial de la Federación, y al magistrado Ricardo Zodicuella, del Poder Judicial del Estado de México. Creemos que será muy interesante escuchar primero al doctor Giovanni Figueroa, quien se ha dedicado en la última década a realizar los estudios más importantes, de los que al menos yo tengo conocimiento, sobre el impacto de la doctrina jurídica en las sentencias que dictan las altas cortes nacionales e internacionales, y que en esta ocasión enfocará esta cuestión a las sentencias de amparo directo en revisión, que es precisamente ese sector del amparo directo en el que sí se debate una cuestión constitucional, que como todos aquí sabemos, esta es precisamente la condición para que dicha revisión sea del conocimiento de la Suprema Corte. Después tendremos la oportunidad de escuchar a la magistrada María Amparo Hernández, quien desde la perspectiva de una destacada carrera en el Poder Judicial de la Federación, y también de una muy importante trayectoria académica en materia procesal constitucional, nos explicará esa gradual inversión entre el amparo indirecto y el directo, que a lo largo de los años ha reconfigurado al amparo judicial, y toda esa historia de alta litigiosidad, frentes de discusión entre teóricos, practicantes, legisladores y jueces, que recorre la historia misma del amparo directo en México. Aquí muy probablemente la interacción con la ponencia del doctor Giovanni Figueroa será muy interesante porque, como he tenido la oportunidad de aprender recientemente de la magistrada María Amparo Hernández, el amparo directo en revisión es el futuro del amparo directo. Finalmente, el magistrado Ricardo Sodi Cuella, quien también posee una relevante trayectoria académica y jurisdiccional, a la que me referiría con detalle más adelante, y quien además acaba de coordinar este año un magnífico y exitoso congreso sobre federalismo judicial, que por cierto recomiendo mucho acceder a la página de la Escuela Judicial del Estado de México, en donde ya están publicados los videos de este congreso. El magistrado enriquecerá esta mesa de trabajo con la perspectiva de los tribunales de los estados, que es esa óptica tan relevante a la hora de debatir las cuestiones del amparo directo y que muchas veces erróneamente se obvia, pues son precisamente las sentencias de apelación que dictan los tribunales superiores de justicia las que constituyen el acto reclamado en materia de amparo directo. También en esta mesa iba a participar la maestra Michelle Gutiérrez de X Justicia para Mujeres, pero por causas de fuerza mayor no podrá acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, seguramente tendremos aquí reflexiones a propósito de la óptica de la sociedad civil, que como dijimos en la inauguración de este evento, es muy relevante para las discusiones de estos temas. Después de estas tres pondencias, tendremos un espacio de interlocución entre la ponente y los ponentes, en la que además introduciremos las preguntas que las y los asistentes a este seminario nos hagan llegar a través del chat. Y finalmente tendremos un espacio para conclusiones, un receso, y finalmente continuaremos con la mesa que moderará después la doctora Elisa Franco. El doctor Giovanni Figueroa es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Ha sido investigador principal de cinco proyectos de investigación financiados por el CONACYT, por el PROMED, por el Ministerio de Educación, Universidades de Investigación de Italia, por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es autor de tres libros publicados por Porrúa acerca de sentencias constitucionales, influencia de la doctrina en la jurisprudencia y estudios sobre control constitucional y convencional. Autor de más de 50 capítulos de libros, artículos especializados y otros escritos académicos publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Asimismo, es coordinador de nueve obras colectivas, algunas de ellas junto con Eduardo Ferrer Magrego, Lucho Pegoraro y José Luis Caballero. Es profesor de sentencias constitucionales, derecho procesal constitucional y derecho comparado en diversas universidades de México y el extranjero. En el Consejo de la Judicatura Federal fue director de Derechos Humanos. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Doctor Giovanni Figueroa, es un gusto, un privilegio que puede estar esta mañana con nosotros y le cedemos el uso de la voz para su ponencia. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco en primer lugar la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para participar en este seminario, especialmente al doctor Luis Fernando Rentería y a la doctora María Elisa Franco, a quienes como ellos y ella sabe, les tengo una altísima estima tanto personal como académica. Y por supuesto que me complace poder estar en esta primera mesa al lado de la magistrada María Amparo Hernández y del magistrado Ricardo Sol. Fíjense, cuando me hacen la invitación para participar en este seminario, lo primero que pensé es que podría hablar de la relación que sobre todo desde el año 2000 se ha dado entre el juicio de amparo federal y el conocido como juicio para proteger los derechos humanos en las entidades federativas, es decir, aquello que se estudia normalmente dentro del derecho procesal constitucional local, también llamado periférico, así como la relación que se establece entre esos dos mecanismos de control constitucional. Sin embargo, voy a centrar mi intervención en un tema que creo que ha sido muy poco estudiado, pero que no por eso deja de ser relevante, es decir, el de las citas doctrinales en las sentencias de la Suprema Corte mexicana, estas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional mexicano en juicio de amparo directo en revisión durante la novena y la décima época del Semanario Judicial de la Federación. Creo que es muy notorio que la doctrina incide en las sentencias a través de la preparación de los jueces, pues el bagaje de conocimientos jurídicos sobre los que ellos se han formado determina necesariamente la actitud con la que entienden su función, además de que influye sobre el proceso de justificación de la decisión en el caso concreto. Y lo mismo se puede decir en relación con el grado de profundidad que las y los ministros de la Suprema Corte por sí solos o con la ayuda de sus secretarias y secretarios de Estudio y Cuenta definen en cada caso la controversia, por lo que incluso en ausencia de citas doctrinales puede aparecer, digamos, más o menos evidente cómo se inspiran en determinadas teorías o argumentos académicos, jurídicos y no jurídicos. Entonces, lo que pretendo compartir se basa en una muestra que tuvo como análisis 337 sentencias emitidas por el Pleno y las salas de la Suprema Corte en juicio de amparo directo en revisión, 183 sentencias de la novena época y 154 de la décima época. El estudio de todas esas sentencias se hizo para ubicar las citas de la academia jurídica y de otros ámbitos de conocimiento que se encuentran sobre todo en la parte considerativa de las sentencias, con la intención de verificar cómo los argumentos académicos sirven de apoyo a las y los ministros al resolver estos juicios. La clasificación de las citas se hizo sobre todo con dos fines básicos. Uno que podemos llamar general que es revelar la compenetración que se da entre la academia y las sentencias y otro específico que consiste en determinar cuántas sentencias con doctrina se ubicaron en relación con las sentencias analizadas, cuáles son los autores más citados por la Suprema Corte en este juicio, a qué tipo de cultura pertenecen esos autores, cuáles son los países e instituciones académicas que más influyen en las decisiones de la Suprema Corte, cuál es el porcentaje de hombres y mujeres citados y cuáles son las materias mayormente incorporadas en las sentencias. Pero antes de responder a estos planteamientos, creo necesario hacer algunas precisiones más que ayuden a saber no sólo cómo la Suprema Corte desarrolla su función, sino también para considerar las influencias a las cuales los juzgadores podrían estar sujetos y esas influencias pueden tener una variedad de orígenes y para lo que aquí interesa, pueden surgir debido a que los académicos han dado un amplio apoyo a la innovación doctrinal, pero también pueden corresponder a los antecedentes individuales de los juzgadores. Por ejemplo, un juez constitucional nombrado desde una posición académica probablemente tenderá a enfatizar más sobre la opinión académica que aquel juzgador que siempre ha litigado o que ha hecho carrera judicial. Sin embargo, algo que llama la atención es que en el caso mexicano esto no siempre es así, pues al analizar las sentencias de juicio de amparo directo en revisión, pero también en otra investigación sobre juicio de amparo en revisión, sobre controversias constitucionales y sobre acciones de inconstitucionalidad, se constató que los ministros que más incorporan argumentos de la academia son precisamente los que tienen carrera judicial y no necesariamente los que hasta antes de ser nombrados ministros se dedicaban a la academia. Ahora bien, fíjense, de las 337 sentencias que analizamos, se encontró que en 47 de ellas se incluyeron referencias a academia, pero también a glosarios y enciclopedias, lo cual equivale en términos porcentuales a un 14%, 18 sentencias en la novena época y 29 de la décima época. Y dentro de las 47 sentencias se ubicaron 209 diversos diversas alusiones a citas de libros, capítulos de libros, voces de enciclopedias, pero también a una diversidad de escritos académicos. Y el hecho de que en juicio de amparo directo en revisión la Suprema Corte utilice doctrina en un número considerable de sentencias, tal vez se debe a que en la motivación de los pronunciamientos se suelen tocar temas que incluyen argumentos muy desarrollados por la Academia. Ahora bien, para responder a la pregunta ¿cuáles son y dónde dan clase e investigan los autores más citados por la Suprema Corte? en primer lugar hay que señalar que se citaron 163 autoras y autores de 21 diferentes países, de ellos 25 son mexicanos y 31 de una diversidad de países. Y estos datos muestran que los integrantes de la Suprema Corte tienden a dialogar con la doctrina nacional, pero en mayor medida con la doctrina foránea. Esto último tal vez se debe a que los ministros y sus secretarios de Estudio y Cuenta siguen realizando o han realizado estudios en otros países de donde regresan con orientaciones normativas y académicas de gran importancia en su formación o han sido también influenciados más por lo que han leído en autores de otros países. En otras palabras, las universidades o los escritos académicos en los que el juez constitucional se ha formado influyen en las orientaciones doctrinales que acoge. Y retomando el criterio de la nacionalidad de las y los autores citados, el primer lugar en número de citas corresponde a los autores de España, país del cual son citados 44 académicos. El segundo lugar lo tienen los estadounidenses con 26 académicos, el tercer lugar corresponde a los mexicanos con 25 y tanto los académicos alemanes como los ingleses se encuentran en cuarto lugar con un número de 11 citas de precisamente que son de 11 autores de cada uno de esos países. el quinto lugar pertenece a los argentinos el lugar número 6 le corresponde a los chilenos pero también a los italianos en el lugar número 7 aparecen los suizos en el número 8 están los colombianos los franceses y los peruanos y en noveno se ubicó a los neerlandeses pero también a los uruguayos. Como pueden percatarse hasta este momento es evidente que dentro de los autores que permean en las sentencias de la Suprema Corte faltan aquellos países en los que en el pasado hicieron grandes aportaciones tanto filosóficas como jurídicas como podemos mencionar el caso de los autores de Grecia pero también aquellos académicos de países que hoy en día tienen un gran desarrollo en la defensa de derechos humanos o un amplio desarrollo cultural como por ejemplo los países nórdicos que posiblemente son los mejores modelos del Estado Social pero que están ausentes en las sentencias de la Suprema Corte también están ausentes los académicos de diversas regiones de África y de Europa Oriental a pesar de que en los países que forman parte de estas regiones se pueden encontrar valiosas aportaciones doctrinales que tienen una estrecha relación con el ámbito de estudio del juicio de amparo específicamente en la materia de derechos humanos también es evidente que el mayor número de autores citados son de habla hispana entonces creo que podríamos preguntarnos por qué los jueces constitucionales mexicanos no suelen entablar un diálogo con académicos de algunas regiones del mundo y la respuesta inmediata es que tal vez ello se debe a un factor sobre todo de tipo lingüístico es decir a la mayor facilidad de las ministras y los ministros así como de las secretarias y secretarios de estudio y cuenta para comprender las fuentes de consulta en castellano aunque también no hay que perder de vista que pueden influir motivos históricos y la autoridad que tradicionalmente han tenido algunos académicos de esos países en México por ejemplo creo que sigue influyendo la doctrina de España como país colonizador o la de algunos países con los cuales se tiene una estrecha relación en otros ámbitos en diversos ámbitos pero para corroborar estas afirmaciones lo más adecuado sería pues consultar a los integrantes de la corte quienes podrían confirmar esas afirmaciones o bien refutarlas desde otro ámbito en las citas encontradas está ausente el legado de autores del pasado pero también de clásicos y modernos así como filósofos historiadores y teólogos de la edad media en cambio si están presentes autores representativos de connotadas corrientes de pensamiento del pasado inclusive entre los siglos 19 y 20 como bonecas y planeol por ejemplo y aparecen en mayor medida autores contemporáneos principalmente los de tendencia positivista y neopositivista así como algunos provenientes del realismo jurídico también continúan siendo recordados grandes procesalistas y destacados maestros de la primera mitad del siglo 20 hasta los años 70 como por ejemplo recuerdo el caso muy recurrente en las sentencias de la suprema corte de autores como Chovenda Capeletti y Tarufo también aparecen las sentencias pero despunta la constante presencia de autores como Ferragioli quien se ha convertido en uno de los principales teóricos del garantismo jurídico sobre todo en la región iberoamericana pero fuera de esta región no tiene gran influencia este autor italiano tal y como se constató en otra investigación que realizamos sobre influencia de la academia en las sentencias constitucionales en diversos países de los cinco continentes los autores iberoamericanos que más circulan en las sentencias de la suprema corte son los procesalistas los fiscalistas especialistas en derechos humanos y diversidad cultural cultural perdón pero también están presentes los constitucionalistas y los estadistas y para finalizar este ámbito específico de los resultados encontrados señalo que la corte hizo alusión a autores de otros países en el 85% de las sentencias y a mexicanos en un 15% y si nos centramos en la décima época los autores citados fueron 127 y los más recurrentes son los italianos Tarufo y Ferragioli así como los españoles Ferrer Beltrán Gascon Avellán pero también está presente en algunos pronunciamientos de la corte Moreso por otra parte las autoras y autores citados trabajan en 102 diferentes instituciones educativas en centros de investigación pero también en algunas instituciones gubernamentales y un dato que llama la atención que no es raro pero que llama la atención es que la UNAM desempeña el papel de líder debido a que los académicos que pertenecen a ella son 16 también aparece entre las instituciones académicas que mayor influencia tienen en la corte pues otra institución mexicana la Escuela Libre de Derecho y entre las instituciones educativas españolas que más influyen en las decisiones de la Suprema Corte se encuentran las de Barcelona la Complutense de Madrid la de Valladolid y la Pompeu Fabra y de los países latinoamericanos la universidad que más presencia tiene es precisamente la de Buenos Aires aunque también no hay que perder de vista que están presentes académicos de universidades estadounidenses como la de California Minnesota y Missouri solamente por mencionar algunas aunque ninguno de los autores citados por la Suprema Corte en este juicio de amparo es es jurista sino que son especialistas sobre todo en psicología y en pediatría y desde otro ámbito de análisis se midió también la presencia femenina y masculina en las citas doctrinales ellos sobre todo para saber si las y los ministros emplean argumentos académicos que les son útiles con independencia de si fueron desarrollados por hombres o por mujeres y en juicio de amparo directo en revisión pudimos constatar que si hay una elevada presencia de trabajos académicos elaborados por mujeres esta afirmación se desprende de los datos obtenidos en este estudio y de la comparación que podemos realizar con los datos recabados en otras investigaciones sobre todo con relación a otros tres mecanismos de control constitucional como son el juicio de amparo en revisión las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad un dato más de los 163 autores citados durante la novena y la décima épocas 122 son hombres y 40 mujeres lo anterior creo que permite establecer que la suprema corte paulatinamente ha avanzado en la reivindicación del papel de las mujeres dedicadas al ámbito académico pues cada vez se emplean más argumentos de estudiosas e investigadoras de alto prestigio en diversas áreas del conocimiento y de las obras referidas 119 son en materia de derecho lo cual equivale a un 87% de las citas por su parte las citas alusivas a materias diferentes a las jurídicas son sólo 17 esto representó un 13% de las citas encontradas las obras jurídicas incorporadas por la suprema corte están relacionadas en su mayoría con el derecho probatorio el procesal civil el penal el familiar el laboral los derechos humanos y la teoría general del proceso pero por otra parte es menor la presencia a cuestiones académicas en ámbitos tales como el juicio de amparo aún cuando se analiza este mecanismo de control constitucional el cual es el ámbito específico de las sentencias analizadas los académicos que han estudiado este mecanismo de control constitucional son muy pocos citados en las sentencias pero también en mayor medida se cita por ejemplo a la filosofía del derecho y a la justicia constitucional pero también aún cuando pudiera parecer extraño son muy pocos citados los académicos que han desarrollado importantes trabajos relacionados con el derecho internacional el procesal comercial por ejemplo el procesal laboral el tributario el municipal el constitucional el parlamentario y el procesal penal y entre las referencias a estudiosos no jurídicos el mayor número corresponde a escritos sobre psicología seguidos de trabajos que abordan temas relacionados con interés superior de niñas y niños estadística datos personales y mercadotecnia también están presentes en las sentencias finalmente me gustaría comentar que todos estos datos tal vez ponen de manifiesto la pertinencia de un estudio sistemático sobre la relación entre academia y sentencias de la suprema corte en juicio de amparo directo en revisión y permite digamos reafirmar que las y los integrantes de la suprema corte no se encierran en sus monólogos sino que dialogan de manera constante con los formantes del ordenamiento jurídico así llamados por el profesor Rodolfo Sack entre ellos un importante formante que permite fortalecer en mayor medida las decisiones del tribunal constitucional mexicano entre ellos el formante académico muchísimas gracias muchas gracias doctor Giovanni Figueroa una muy interesante exposición de la de la cual yo subrayaría pues ese número considerable de doctrina citada que que se llama mucho la atención porque en realidad en principio parece un número mayor de lo que esperaríamos esas 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 citas de esos 163 autores de 21 países en los que además los autores mexicanos no son el que ocupan en primer lugar sino estos 44 autores autores y autoras de España 26 de Estados Unidos y después 25 de México y también quisiera destacar este diálogo mayor con la doctrina foránea porque tal vez ahí está mucho del origen de este cambio de discurso paulatino pero sí un cambio de discurso que sí se advierte en los últimos años y particularmente creo que puede advertirse desde la novena y décima épocas del Semanario Judicial de la Federación precisamente sobre estos problemas de legalidad que a veces se presentan bajo un manto de constitucionalidad en el ámbito del del amparo directo en ya no sólo del del amparo directo en revisión que ha sido esta cuestión sino también cuando la corte debate contradicciones de tesis que tienen como fuente a veces también o tienen como fuente más bien resoluciones de amparo directo y esto me parece importante porque tal vez es precisamente en esta cuestión de los problemas de legalidad bajo manto de constitucionalidad donde aparecen los problemas más sensibles y difíciles de conciliar a la luz de la regulación actual del amparo directo de esta práctica mexicana centenaria de presentar problemas de mera legalidad bajo un manto de supuesta constitucionalidad y el constante consternamiento a la independencia y técnica judicial judiciales de los tribunales de los estados que muchas veces cada sentencia de amparo directo significa porque pues como sabemos en el ámbito del lenguaje del foro mexicano y en el de la academia misma en el de la academia mexicana misma todavía de forma muy reiterada la cuestión del amparo directo se presenta como un problema constitucional como cuando muy rara vez lo es su procedencia en realidad se basa en la probable interpretación inexacta que realizó un órgano jurisdiccional que debiera ser terminal esto es generalmente un tribunal de apelación en la sentencia que debiera ser definitiva la sentencia definitiva reclamada esta afirmación resulta tan contundente que la expresión típica si no es que única de un amparo directo concedido es que la autoridad responsable violó la constitución y más concretamente que vulneró los derechos fundamentales del justiciable cuando en realidad lo que muchas veces ocurre fue que el tribunal federal discrepó respecto a la interpretación con pretensiones de exactitud que realizó el tribunal de apelación respecto a las normas jurídicas ordinarias y también me llama mucho la atención que y yo creo que esto si no nos parece raro que una de las instituciones que más influye en las decisiones de la suprema corte pues es la universidad nacional la unam y creo que esto esto es importante destacarlo porque precisamente ha sido desde aquí desde la desde el instituto de investigaciones jurídicas de la unam desde donde desde hace décadas el siempre muy extrañado maestro maestro de todos maestros de maestro de maestros don héctor fixamudio ha sido el jurista que más claramente ha exhibido esta circunstancia al afirmar que cuando las salas de la suprema corte de justicia de la nación resuelven las contradicciones de tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito para determinar la que debe prevalecer con carácter de obligatorio no se trata de una función que tiene la finalidad de unificar jurisprudencia en cuestiones constitucionales sino la resolución de contradicciones en la interpretación de meras disposiciones legislativas ordinarias finalmente destacaría también de la ponencia del doctor Giovanni Figueroa esta necesidad de tener un estudio ya más a profundidad sobre este diálogo entre la academia y concretamente las sentencias de amparo directo en revisión yo insistiría incluso para la cuestión concreta del amparo directo también de las contradicciones de tesis que es ahí donde aparecen los problemas de legalidad que en un momento dado resuelve la suprema corte y claro aunque sería también una tarea titánica pero creo que no por ello deberíamos dejar de aspirar en un futuro a un estudio de estas citas doctrinales a propósito del amparo directo pero también desde los tribunales colegiados de circuito y los propios tribunales de los estados que a final de cuenta es donde está la fuente de toda esta controversia muchas gracias doctor Giovanni Figueroa seguramente ahorita continuaremos un diálogo compartido con las ponencias de la ponente y el ponente que continuará a continuación me permito presentar a la magistrada María Amparo Hernández Choncuy quien es magistrada del cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito del poder judicial de la federación es doctor en derecho con honores por la universidad nacional autónoma de México maestra en derechos humanos y democracia por la facultad latinoamericana de ciencias sociales licenciada en derecho con honores por la universidad panamericana también ha realizado estudios en la universidad de salamanca la universidad poctifabra de barcelona y estancias de investigación en el tribunal constitucional español en la corte europea de derechos humanos y en la corte interamericana de derechos humanos fue secretaria particular y secretaria de estudio en cuenta en la suprema corte de justicia de la nación adscrita a la ponencia del ministro jose de jesús duriño pelayo así como magistrada plurinominal del tribunal electoral del poder judicial de la federación tiene diversos textos publicados en libros libros colectivos revistas especializadas y periódicos entre los que destaca su libro suprema corte y controversias constitucionales análisis del comportamiento judicial además de que quiero destacar esta circunstancia que ya comenté ahora en la introducción de esta mesa la magistrada María Amparo Hernández recientemente ha hecho estudios muy interesantes sobre esta reconfiguración del amparo directo indirecto que está ocurriendo precisamente en estos momentos en el desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales federales y que precisamente es el tema de esta ponencia y que creo que todos estamos esperando con mucho gusto magistrada por favor buenos días primero que nada por supuesto muy agradecida con María Elisa y con Luis Fernando por esta invitación para hablar de un tema que como dijo Luis Fernando tengo mucho tiempo estudiando tengo mucho tiempo analizando observando desde distintas aristas y del que creo que les puedo compartir algunas experiencias muchas de ellas vivenciales muy agradecida con el instituto y muy contenta de compartir con Giovanni que hace mucho que no veía y me encanta retomar verlo y saludarlo por este medio lo que nos ha dicho Giovanni sobre el amparo directo en revisión y sobre esta muy importante forma en que se va entretejiendo la sentencia del amparo directo en revisión con la doctrina es un estudio que a mí me fascina ya lo expuso ahorita con mucha claridad muy impresionante yo me quiero referir al amparo directo en revisión también pero más hacia el final de mi disertación voy a empezar primero con nuestra primera instancia que generalmente es nuestra única instancia porque sabemos que el amparo directo en revisión es sumamente bueno en teoría sumamente excepcional si no me da tiempo en esta primera vuelta en la segunda vuelta voy a retomarlo del amparo directo en revisión cómo estamos en el tema del amparo directo en el tema del amparo directo yo creo que nos puede ayudar como ver la película un poco más completa tener presente que estamos hablando de un fenómeno de un arco de tiempo de más o menos 100 años empezamos los 100 años obviamente estoy redondeando no puedo hacer operaciones exactas ahorita pero si tomamos como punto de partir el siguiente que por supuesto pues está haciendo de lado algunos antecedentes históricos pero creo que podemos aviarlos por ahora el amparo directo llega al constitucionalismo mexicano como lo conocemos a partir de nuestra nueva constitución de 1917 después de largos debates que tuvimos décadas antes acerca de si podíamos o no podíamos revisar los jueces de amparo los actos emanados de autoridades judiciales después de una larga y muy 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 interesante discusión llegamos como mencionaba hasta ahorita Luis Fernando a través de una muy pequeña rendija que se convirtió en un verdaderamente un portón enorme de puertas abiertas que es la garantía de exacta aplicación de la ley después de que aceptamos que los jueces de amparo pudieran revisar actos de otros jueces y digo aceptamos porque inicialmente empezamos con un amparo que estaba exclusivamente pensado para revisar a la administración pública para revisar la producción normativa vimos como un gran salto conceptual para aceptar que en el amparo también pudiéramos revisar actos de jueces a través de esta pequeña rendija que digo que se convirtió en un enorme portón porque esta pequeña frase que estaba en nuestro artículo 14 constitucional nos permitió eventualmente como decía Luis Fernando constitucionalizarlo prácticamente todo y a través de esta puerta constitucional considerar que todos los problemas de exactitud o inexactitud en la aplicación de cualquier ley ley local ley federal ley procesal ley sustantiva habilitaban la posibilidad de acudir a un juez de amparo empezamos así con el amparo directo que si bien fue este pedacito pequeño en la jurisdicción inicial del poder judicial federal se convirtió en un periodo de tiempo verdaderamente corto en el medio de defensa que más caracterizaría y más definiría el devenir de la judicatura federal y no sólo de la judicatura federal sino la fisonomía que habría de tomar el sistema de impartición de justicia en general en la república mexicana el amparo directo se convirtió así durante sus primeros 70 80 años en la fuerza motriz en la fuerza definitoria incluso de la propia suprema corte porque lo digo porque la propia suprema corte para las nuevas generaciones valga esta cápsula cultural histórica porque se llama amparo directo la respuesta es muy sencilla cuando volteamos a ver 100 años atrás se llama amparo directo porque este tipo de amparo te permitía llegar directamente a la corte tenías un pase inmediato y directo a la suprema corte de justicia a nada más y nada menos que el más alto tribunal del país para que fuese el más alto tribunal del país el que revisara las sentencias dictadas por los jueces desde Tijuana hasta Chiapas entonces ¿qué empieza a pasar con el amparo directo? pues por supuesto que voy a tener que decirlo de forma muy rápida el amparo directo empieza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar a la suprema corte de trabajo y llegamos a lo que Emilio Rabasa llamaba la imposible tarea de la corte la corte entonces se echó a cuestas la tarea de tener que decidir en definitiva a través del amparo directo muchísimos litigios que se llevaban a nivel local no tenemos estadísticas que nos digan si eran la totalidad de los litigios locales o una buena parte de ellos pero lo que sí sabemos es que el amparo directo fue el responsable o el definitorio de todas las reformas que hubo a nivel suprema corte en estos 70-80 años eran tantos los amparos que llevamos a más ministros más ministros más ministros otra sala otra sala otra sala otra sala hasta que llegamos tiempo después a que esto ya resultaba insostenible y al resultar insostenible quedó como alternativa lo que ahora es nuestro estatus quo el amparo directo entonces dio lugar a que en los 50 se crearan los tribunales colegiados de circuito inicialmente con una competencia muy pequeña por poner un ejemplo si solo alegan violaciones de procedimiento o si los asuntos son de X cuantía de cuantía menor les diríamos ahora entonces el amparo directo se conoce en colegiado si el asunto no es de estas características el amparo directo se sigue yendo a la suprema corte imposible ahora entrar en más detalles pero nos vamos en una fast forward hasta los 80's 90's y entonces llega un momento en el que absolutamente todo el amparo directo se transfiera a los tribunales colegiados y por eso creo que hoy es válido resumir todos estos 80 más o menos 80 años de historia en decir que hoy los tribunales colegiados son la nueva suprema corte de hace 100 años los tribunales colegiados de circuito hoy en día resuelven lo que hace 100 años resolvía nuestra suprema corte a través de sus iniciales nueve ministros sin embargo en nuestro estatus quo aún cuando es creo yo en este sentido válido decir que los tribunales colegiados de circuito son en este sentido la nueva suprema corte lo cierto es que las cosas son tan dramáticamente distintas que antes teníamos nueve ministros en una sola suprema corte y ahora tenemos alrededor de 250 tribunales colegiados de circuito cargando con todo el cúmulo del amparo directo si lo multiplicamos por tres que son los integrantes de un colegiado tenemos más o menos 750 magistrados de circuito cargando sobre esta institución pues el procesamiento y la resolución de todo este amparo directo han cambiado las cosas o no han cambiado han cambiado de forma impresionante el volumen del amparo directo es verdaderamente impresionante empezamos con una discusión inicial empezó desde origen tensado con el concepto de federalismo judicial por las razones que ya todos sabemos pero en el camino han pasado muchas cosas porque empezamos primero con esta tensión importante con el federalismo en lo que en aquel entonces eran las materias sobre las que conocían los estados digamos en forma exclusiva si lo queremos llamar así que eran los litigios civiles y los litigios penales pero con el tiempo el amparo directo no solamente versó sobre amparo civil y penal lo fuimos ampliando a distintas materias 30 40 se amplía a la materia laboral que a lo mejor ahí precisamente por la estructura de la justicia laboral no acentúa esta tensión de federalismo judicial pero de unos años para acá y me atrevería a decir alrededor de unos 15 años se ha venido generando este fenómeno que ya anticipaba Luis Fernando que he llamado esto como una especie como de enroque entre el amparo indirecto y directo que ha llevado también a una nueva explosión en el amparo directo y cuando digo explosión no me refiero a que normativamente haya cambiado todo sigue igual como lo han comentado aquí el amparo directo no se ha cambiado sustancialmente desde su origen ha tenido algunos cambios pero ninguno que yo me atrevería a decir que es sustancial pero lo que sí ha pasado es que a esta tensión importante de federalismo judicial se ha sumado una nueva vertiente que es el amparo directo en materia administrativa y lo digo como enroque porque en realidad lo que ha pasado en los últimos 15 años es la justicia administrativa local ha tenido un crecimiento tan importante tan importante que esto ha llevado a que muchas cosas que antes conoció un juez de distrito en amparo indirecto en materia administrativa ahora se ventilen en los tribunales contencioso administrativo o el tribunal perdón ya no es fiscal el tribunal de justicia administrativa a nivel federal y esto ha ensanchado todavía más el amparo directo agregándole un nuevo segmento sumamente voluminoso y no se diga más también ha pasado lo mencionaba también Giovanni que nos quedó a deber a ver si en la segunda ronda nos puede hablar un poquito de esto porque él maneja muy bien el tema también el amparo directo de algún modo ha replicado este fenómeno digamos de concentración también respecto de los medios de control constitucional local que en algunos estados se han ido incursionando pienso por ejemplo en el caso de Veracruz hay otros estados en los que también se han ido ensayando estos distintos modelos de justicia constitucional local que también han de algún modo entrado en este poder en este arco que todo lo absorbe del amparo directo porque también contra lo que resuelvan los órganos de control constitucional local en aquellos lugares donde se han establecido también sobre el control constitucional local procede el control judicial que se actualiza a través del amparo directo en resumen lo que creo que ha pasado en los últimos 15 años es lo mismo que veíamos de inicio primero se amplificó el poder del amparo directo sobre el resto del sistema de justicia particularmente la justicia local se amplificó para incluir ahora no solo civil y penal sino también para incluir ahora todo esto que contamos y destaco porque si me parece muy importante en la medida en que es el contacto y el conflicto entre el ciudadano y su gobierno el amparo directo en materia administrativa y el amparo en materia incluso sobre el control constitucional local en estos últimos en estos últimos años la problemática del amparo directo creo que se amplió creo que también hay que decirlo se replicó y se replicó lo digo en el siguiente sentido no estamos hablando aquí de medios de control constitucional en materia electoral pero creo que vale comentar así sea nada más para dejar anotado que lo mismo que observamos con el amparo directo respecto de los tribunales de justicia local y que yo ahora apunto también tenemos que meter en esta conversación en los tribunales contenciosos locales más o menos si guardadas algunas proporciones se está repitiendo también en la justicia electoral que ahora es también un nuevo e importante tramo de los aparatos de justicia tanto a nivel local como federal estos debates que tenemos acerca del federalismo judicial se están replicando también en ese otro tramo y valdría la pena que no camináramos de forma paralela porque creo que al final estamos los que nos preocupamos por federalismo judicial en estas materias compartiendo las mismas preocupaciones que quienes discuten federalismo judicial en el terreno de la justicia electoral y además me atrevería a decir que no sólo se amplificó el problema y se replicó en este tramo de la justicia electoral me atrevería a decir que también de algún modo se reseteó o se reinició en algo que incluso parecería contradictorio con el vocablo de federalismo judicial y a qué me refiero y por qué digo que es contradictorio porque este fenómeno que observamos y que generalmente etiquetamos como federalismo judicial y nos referimos a que los tribunales federales están sobreponiendo a las decisiones de los tribunales estatales en realidad en realidad creo que lo que nos mueve o nos aflige o lo que tratamos de visibilizar con eso es que les quitó la potestad de ser órganos terminales a las autoridades de la justicia local pero lo mismo está pasando con los tribunales a nivel federal y lo digo por poner un ejemplo con el tribunal de justicia administrativa que ya es verdaderamente grande y tiene un nicho competencial de verdad sumamente importante y lo mismo que nos preocupa ahora respecto de la justicia civil penal insisto yo en agregar la contenciosa administrativa a nivel local la electoral a nivel local la verdad es que esto de despojar de la cualidad de ser órgano terminal se está replicando también con tribunales no jurisdiccionales porque no están dentro de la judicatura federal pero al final son tribunales que resuelven conflictos que afectan a las personas y para ya culminar con esta última intervención creo que no solo se amplificó el problema se replicó en estos otros estados se reseteó cuando digo que se traspasó también este quitar despojar de la cualidad de ser terminal cuando se le hizo a otros tribunales creo que al final también todo esto ha pasado en los últimos 15 años me atrevería decir como que nuestra historia había sido estable iba así como en creciente pero los últimos 15 años creo que han sido verdaderamente disruptivos en este sentido han pasado muchas cosas poco visibles pero que no obstante están ahí que creo que es importante visibilizar y por si no fuera poco me parece que con motivo de las reformas constitucionales de 2011 a las que ya hicieron mención me refiero por supuesto a la de derechos humanos a la de amparo a la nueva ley de amparo y particularmente a lo que pasa después de Radilla y como Radilla se ha internalizado por el sistema jurídico mexicano me parece y lo lo quiero decir con mucho cuidado porque voy a usar este término solo para efectos gráficos o para efectos comunicativos y no por supuesto que no lo digo en un sentido literal creo que en cierto sentido se desfundó y a qué me refiero cuando digo que se desfundó a que muchos años durante décadas casi creo que desde hace 100 años hemos justificado normativamente el tema de la omniprocedencia del amparo directo en esta dicotomía en la cual estuvimos prácticamente todo este tiempo en legalidades por acá y constitucionalidades por acá tú plantea todo lo que tú quieras en la justicia local pero el día que quieras un pronunciamiento de constitucionalidad llámale de normas o de exacta aplicación de la ley te tienes que ir a un juez de amparo y te tienes que ir a un amparo directo concretamente ¿y qué pasa después de Radilla? que se nos acaba un poquito esa justificación o ese pretexto como lo queramos decir ¿y por qué se nos acaba? porque eso que hacía indispensable tener que llegar a un juez de amparo porque solo un juez de amparo era el que podía pronunciarse sobre cuestiones de constitucionalidad hoy convencionalidad también pues ya no existe ya no existe porque la Suprema Corte ha internalizado los criterios de la Corte Interamericana y como dice el doctor Ferrer después de esto que ya ahora es nuestra norma todos los jueces somos jueces interamericanos y al ser todos los jueces jueces interamericanos todos estamos posibilitados de realizar control convencional de oficio o a petición de parte ciertamente no va a tener exactamente los mismos efectos pero sí sumamente parecidos entonces esta justificación normativa que durante décadas ha justificado que después de todo también te vayas a un amparo directo se empieza a borrar de modo muy importante porque todos estos planteamientos de convencionalidad hoy se pueden hacer desde el día uno ante tu juez de primera instancia pueden ser revisados en tu segunda instancia y entonces nos queda y nos pone en duda entonces para qué llegar hasta un amparo directo si al final todo lo que tú quieres plantear lo puedes ir planteando desde tu primera instancia y ojo estamos en amparo directo en el mejor de los casos lo que vas a lograr es la inaplicación de la norma no lo comparo con un amparo indirecto que tiene otra otra finalidad y otras posibilidades entonces en este sentido y lo repito con mucho cuidado en ese sentido siento que se nos desfundó o se nos puso en entredicho el fundamento de toda esta omniprocedencia del amparo tenemos 100 años trabajando más o menos así no niego que en 2000 con motivo de la nueva ley de amparo en 2013 hubo algunas modificaciones al amparo directo sí sí las hubo son sustanciales en mi apreciación no son sustanciales seguimos trabajando más o menos igual pero a pesar de que normativamente la legislación procesal en cuanto a amparo directo sea la misma creo que muchísimas cosas han pasado que hacen que hoy el amparo directo sea muy distinto en la praxis que sean muy distintas las razones que tendrían que seguir justificando su omniprocedencia y creo y por eso celebro creo que es tiempo de que abramos más bien reabramos porque este es el debate del amparo directo y de si limitarlo o no limitarlo creo que de unos 20 años para acá es más o menos cíclico al menos digo 20 años porque antes no sé pero es más o menos cíclico me parece que la reforma judicial de 2021 era una buena ocasión para abrir un gran debate acerca de este tema pero bueno eso no pasó y me gusta mucho que ahora también estuve muy al pendiente de lo que pasó en el Estado de México con el debate del federalismo judicial yo creo que ahora que se está reabriendo esta discusión es importante no soltarla y sobre todo creo que los que nos nos gusta este tema desde la academia desde el foro desde la justicia federal desde la justicia local más allá de pensar este por qué o por qué sí o por qué no yo creo que tenemos que pensar y tener muy presentes que si hemos subsistido así hasta ahorita a pesar de tantas condiciones normativas y de hecho que han cambiado es que los usuarios lo piden y lo quieren y cada vez que surge el tema y cada vez que hay intentos de limitación hay una resistencia social muy importante que es la que al final no ha permitido pues buscar otra solución para esta ecuación por esto decía que ya para terminar los colegiados de circuito son en este sentido cien años después lo que la suprema corte era hace cien años pero con una problemática mucho más amplia mucho más variada y el tema de quitar la potestad de ser órganos terminales no solo se presenta respecto de órganos de justicia local sino de muchos otros es tiempo creo yo de replantearlo de reabrirlo a debate y creo que hay muchas alternativas que podemos discutir lo dejo hasta aquí en esta primera intervención gracias muchas muchas gracias magistrada estamos muy bien todo el tiempo y la verdad es que quisiera que continuara más porque no no encuentro que que excluir de toda esta ponencia la verdad que nada tiene desperdicio todo muy relevante y creo sobre todo para las personas que tal vez algunos de los de las personas que están participando en este seminario se están introduciendo en el tema seguramente habrá personas expertas pero también habrá algunos que que se aproximan al tema a lo mejor es su primera aproximación a este tema tan tradicional en el debate jurídico mexicano como lo es el amparo directo y el federalismo judicial porque es un tema que va y viene en estos 100 incluso yo yo iré un poco más atrás más de 150 años realmente porque pues este debate nos viene del siglo XIX pero yo creo que esta fotografía con la que usted inicia sobre 11 ministros ¿no? en ese entonces eran solo ministros 11 ministros que que son los que conocen directamente de esta de este de este de este amparo de este amparo judicial ahora esa esos problemas se han multiplicado a 750 magistradas y magistrados que conocen precisamente de este fenómeno de 11 a 750 y creciendo y creciendo y y además en un contexto en el que como decíamos al principio claro que claro que se ha tratado de dar alguna respuesta a esta problemática pero la respuesta ha sido hasta cierto punto superficial la más destacada pues crecimiento y crecimiento a principios del siglo XX crecimiento del número de ministras y ministros de la corte no de salas para resolver este este rezago y ya a partir de 1955 cuando aparecen los tribunales colegiados crecimiento y crecimiento y crecimiento de colegiados y ahora en la reforma de 2011 un poco para descargar a la a la suprema corte del conocimiento de estas contradicciones de tesis que tienen como fuente precisamente el amparo directo principalmente el amparo directo pues la creación de los plenos de circuito y ahora para que conozcan un poco menos los plenos regionales pero al final del día el gran problema está en toda esa revisión de la justicia ordinaria que como usted bien destaca y esta es la otra la otra frase a mí que me parece muy importante destacar este federalismo judicial en México que al final del día podríamos resumir en esta historia del amparo directo de quitar ese carácter de terminal que debiera tener tal vez esa justicia y claro también este tema que yo creo que es muy conocido en México de cómo cada vez que aparece este tema esta discusión de hasta dónde el amparo directo o si de plano dejarlo así como ocurrió por ejemplo con el libro blanco donde fue muy claro la discusión de si debíamos dejar en esta misma situación de procedencia el amparo directo o deberíamos ampliarlo o deberíamos restringirlo e incluso hubo una postura radical minoritaria pero al final de cuentas una postura que apareció respecto a desaparecer al amparo directo como al final del día cuando aparece este tema al final del día no se concreta en las reformas hemos tenido reformas en amparo muy trascendentes particularmente desde aquella propuesta de la suprema corte de 1999 ya ni se diga de la reforma en amparo de 2011 la que hemos tenido ahora no de 21 pero respecto al amparo directo en realidad y lo que atañe respecto al tema concreto del amparo del federalismo judicial pues sigue pendiente sigue pendiente la verdad es que todo muy interesante y además yo quisiera hacer aquí un comercial porque estoy seguro que muchos quisieran aquí recuperar en su plenitud la ponencia de la magistrada y también la ponencia del doctor Giovanni Figueroa comentarles que está en prensa o sea ya próximo a publicarse una obra coordinada por el doctor Eduardo Ferrer Magregor en la que tuve también la oportunidad de apoyar sobre el amparo directo en México y donde la magistrada María Amparo Hernández y también el doctor Giovanni Figueroa presentan estos temas que estamos discutiendo aquí esta mañana ojalá creo que se va a ser otra oportunidad de tratar de recuperar todas estas ideas tan importantes que se están comentando esta mañana vamos a continuar con un diálogo entre la ponente y los ponentes pero quisiera ahora hacer la presentación del magistrado Ricardo Alfredo Zodicuella a quien agradezco en nombre de la doctora Alicia Franco y del mío propio que nos pueda acompañar esta mañana aquí el magistrado Ricardo Zodí es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho realizó un curso de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia un diploma en Estudios Avanzados en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid sobresaliente cum laude en donde defendió la tesis la configuración constitucional de la jurisdicción penal militar en tiempos de paz como académico ha sido profesor en la Universidad de Anáhuac en las escuelas judiciales del Estado de México Campeche Quintana Roo Guanajuato Oaxaca Sinaloa San Luis Potosí Yucatán Tabasco Chihuahua Coahuila en el Instituto de la Judicatura Federal en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en el Estado de México Oaxaca Puebla Campeche y Ciudad Juárez además del Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales ha publicado diversos libros dos individuales y 14 colectivos para la Editorial Corúa para el Instituto Nacional de Ciencias Penales y para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Profesionalmente se ha desempeñado como miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera abogado postulante director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México e integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha sido distinguido como miembro de la Legión de Honor Nacional de México de la Gran Orden Victoria de la República de la Secretaría de la Defensa Nacional la condecoración al mérito académico del Gobierno de la República Mexicana y la presea del Estado de México medalla Isidro Favela al mérito cívico del Gobierno del Estado de México señor magistrado muchas gracias por estar aquí entre nosotros creo que sus aportaciones su óptica desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México va a ser muy relevante para esta mesa y sobre todo volver a destacar y felicitarlo por ese magnífico congreso sobre federalismo judicial que acaba de realizarse y del cual invito de nuevo a quienes estamos esta mañana aquí que quienes no tuvieron oportunidad de verlo en vivo creo ya están publicados los videos de ese congreso todo magnífico no tiene nada de desperdicio y bueno magistrado le agradecemos que esté aquí adelante muchas gracias muy buenos días muchas gracias Luis Fernando por la presentación muchas gracias María Elisa Franco por la generosa invitación y a mis compañeros de ponencia Giovanni gusto saludarte Giovanni a la magistrada María Amparo Hernández mucho gusto encantado muy gratos conozco los trabajos sobre todo el de Giovanni sobre los formantes del derecho y la influencia de la doctrina en las sentencias de la corte yo quiero empezar haciendo una referencia al congreso de federalismo judicial que hicimos en el estado de México yo traté de buscar que fuera un congreso provocador la pregunta que le toca a cada quien era una primera provocación a ver que le toca a la federación que le toca a los estados y cuál es el alcance que vamos a tener en cuanto a las reflexiones al federalismo respecto al federalismo judicial creo que es importante replantearnos si hemos perdido el rumbo del federalismo y estamos transitando hacia un centralismo simulado o estamos realmente caminando en la brecha de darle cada vez más autonomía a los estados la perspectiva que tengo yo es una perspectiva local de un tribunal local que enfrenta la justicia cotidiana una justicia muy cercana a la gente una justicia donde los asuntos que se ven ahí lastiman mucho a la sociedad violaciones homicidios secuestros extorsiones los delitos que se tienen ahí son delitos de alto impacto y que afectan mucho a la sociedad los temas familiares los temas civiles ahora los temas laborales en el estado de México es una justicia cercana una justicia de cercanía y es una justicia que tiene que tener una gran legitimidad yo desde que asumí la presidencia del tribunal he reconocido algo difícil de reconocer desde una perspectiva de presidente del tribunal de un estado no gozamos de mucho prestigio los jueces locales ni los magistrados locales tenemos que reconocer que la sociedad no está conforme con nuestras resoluciones necesitamos incrementar nuestra legitimidad y necesitamos incrementar también la seriedad con la que se dictan nuestras sentencias y el fundamento y el sustento doctrinario fáctico de nuestras resoluciones no solamente tenemos que impartir y administrar justicia tenemos que convencer a la sociedad de que el poder judicial y las instituciones de la república son el verdadero camino para consolidar una democracia y sobre todo un modelo de justicia voy a comenzar con una estadística de juicios de amparo hasta el día del 21 de octubre del 1 de enero del 21 de octubre de los que no están entramos sino ya resueltos 2.500 sentencias de amparo concedidos 534 que es el 21% sobreseídos 1.192 que es el 48% y negados 774 que es el 31% me refiero a los concedidos 21% en todas las materias ahorita no estoy distinguiendo en todas las materias el amparo directo se ha convertido en un amparo una tercera instancia un amparo casación como le quieran llamar donde lo que más me preocupa a mí son los efectos de ese juicio de amparo los efectos prácticos de ese juicio de amparo Giovanni hizo un estudio precioso interesantísimo de cómo se hace un diálogo entre la justicia federal y la doctrina yo lo que quisiera es proponer un diálogo entre la realidad del país entre la realidad del país y las sentencias que pronuncian en juicios de amparo directo en ocasiones esa gran ese gran formante teórico doctrinario tutelar de los derechos humanos a veces descuida los efectos prácticos que a nivel de una entidad federativa se tienen con una sentencia de amparo y que a veces bajo ese manto de pureza doctrinal se percibe y lo digo con mucho cuidado y mucha responsabilidad lo que digo se percibe una cierta desconexión con la realidad que se vive en las entidades federativas en temas de seguridad jurídica y no solamente en materia penal que es quizá la más dramática aunque la en volumen de asuntos son los que menos tenemos en materia familiar es el número de uno de asuntos que tenemos el estado de méxico resuelve aproximadamente un millón un millón de sentencias al año un millón de sentencias al año 19 millones de habitantes del estado de méxico y de eso solamente un 25% es en materia penal el resto es en materia civil y familiar y ahora introducimos la materia la materia laboral también pero la realidad con la que se sienten los efectos de un juicio de amparo a veces son contradictorios lo digo como magistrado que fui como presidente del tribunal que soy y a veces la frustración de nuestros jueces y magistrados por no comprender cuáles son los alcances cuáles son los efectos que buscan los magistrados federales ¿qué hemos hecho para mejorar ese diálogo entre realidad y juicio de amparo? generar conversatorios con los magistrados del segundo circuito con los que tenemos un gran entendimiento una gran relación y tratamos de sensibilizarlos en cuáles son los aspectos prácticos y reales que a veces las sentencias de amparo como que como que no están tan al tanto por ejemplo me refiero a amparos sobre temas de legalidad para valorar una prueba ¿se concede el amparo para efectos de qué? ¿con plenitud de jurisdicción? dicte una resolución que puede en el mismo sentido o no diverso pero que analice este, este y este y este aspecto de valoración y los motiva adecuadamente muy bien imagínense ustedes la cara del justiciable que le notifican al interior de un reclusorio oye te concedieron el amparo amparo directo pero es para efectos de que vuelvan a estudiar tu asunto uy que maravilla ¿cuándo me voy? no, no, no vete acostumbrando no te vas a ir simplemente van a volver a retomar tu caso y lo van a perfeccionar y lo van a perfeccionar van a darle un fundamento mayor van a sustentarlo mayor pero va a ser a lo mejor en el mismo sentido la gran mayoría de las veces es en el mismo sentido y luego los jueces de distrito los magistrados de circuito tienen por cumplida la sentencia de amparo ¿qué efectos prácticos tuvo ese juicio de amparo? ninguno perdón mi franqueza ninguno yo creo que hemos perdido la esencia del juicio de amparo el juicio de amparo tiene que ser práctico eminentemente práctico conceder o negar concedes para que te pongan en la calle si estás preso para que te restituyan el bien que te indebidamente te despojaron en un reivindicatorio lo que sea pero no esos amparos para efectos que te dejan en un limbo y otra vez supuestamente para no afectar y no alterar la autonomía de las entidades federativas te dejan con plenitud de excepción para hacerlo está bien en una teoría del federal pero el amparo es la institución creo yo que más prestigio tiene en el mundo jurídico mexicano la institución a la que más confianza le tiene la ciudadanía a la que más confianza le tiene la ciudadanía y los efectos del amparo hoy se diluyen en un mar de tecnicismos en un mar de imprecisiones en diversos efectos que realmente no concluyen en nada a veces me ha tocado darle cumplimiento a sentencias de amparo directo pronunciadas por tribunales colegiados del segundo circuito y dije bueno a ver y por qué no amparan directamente por qué me avientan la pelota a mí para que sea yo el que ponga en libertad a la persona y sea yo el que ya emitió un criterio ya lo valoré lo voy a volver a valorar lo voy a volver a reflexionar lo voy a motivar mejor y voy a hacer en el mismo sentido porque estoy convencido de lo que es cuando lo que debía hacer es a ver te equivocaste no está bien se ampara y protege para efectos de que obtenga su libertad porque hemos perdido esa esencia práctica del amparo yo siento que falta empatía también entre la realidad local y los criterios federales otro criterio que ahora todos los peritajes tienen que ser ratificados muy bien nada más que vean ustedes un asunto donde se cumple un orden de aprehensión de un homicidio de hace 10 15 años todavía del sistema tradicional se cumple la orden de aprehensión se inicia el procedimiento procedimientos a veces muy largos porque los justiciables los alargan intencionalmente los abogados los alargan los ministerios públicos los alargan y total tenemos que hay que ratificar un asunto de necropsia hay un muerto sin duda hay que ratificar el dictamen de necropsia nada más que el perito ya no trabaja en la fiscalía ya se jubiló ya se murió ya no quiere venir y pasan y gire ese oficio y gire ese oficio y gire ese oficio con un criterio federal que no le veo sentido práctico el muerto está ratifiquen o no ratifiquen el dictamen pericial el muerto está la persona que perdió la vida está entonces a ver qué sentido tiene esto hay otros casos donde la constitución decía una persona puede ser representada por persona de confianza o abogado muy bien y lo decía la constitución lo establecía la constitución general de la república ahora resulta con que todos los que tuvieron una persona de confianza nada más por tener una persona de confianza automáticamente hay que reponer el procedimiento empezar de cero asuntos añejos viejos donde ya no están los testigos donde son delitos de alto impacto secuestros homicidios y qué pasa se abre la puerta a estas personas que sin duda tuvieron una responsabilidad en este tema y que ahora se van a la calle eso ofende a la sociedad lastima a la sociedad y a nosotros como juristas nos debe de provocar una profunda reflexión cuál debe ser el efecto del amparo directo y cuál su límite tocaba María Amparo el tema de la justicia constitucional local yo fui presidente de la sala constitucional en varias ocasiones 10 años fue integrante de la sala constitucional los asuntos que nos llegaban básicamente eran acciones de inconstitucional contra bandos municipales alguno que otro tema interesante pero lo más interesante donde había definiciones claras en materia de autonomía local yo quise provocar provocar quise provocar que interpusieran amparo directo para definir una situación es procedente o no es procedente el amparo directo contra una sentencia de una sala constitucional que resuelve aspectos autonómicos de una entidad federativa a ver la Constitución General de la República en los artículos 115 y 116 dispone cuál es el espacio propio de autonomía de una entidad federativa para autodeterminarse para definir cuáles son sus instituciones locales dentro de esas obligaciones positivas que la Constitución General impone a las entidades federativas muy bien en ese ámbito el Estado tiene que resolver autonómicamente y si tiene una sala constitucional esta sala constitucional tiene que resolver autonómicamente contra esa determinación en ejercicio de la autonomía de una entidad federativa procede el juicio de amparo ahorita no puedo decir sí o no porque como presidente de la sala con el luego le hablaba a los presidentes municipales oye por favor vete al juicio de amparo aquí yo que nos oye mucha gente pero ustedes si lo dicen que lo repetí lo negaré en público en privado aunque esté grabado dije anda yo te hago el amparo directo pero promuévelo o ve que yo veo que alguien te apoye pero promuévelo lo que quiero saber es si procede o no procede contra una determinación de la sala constitucional con las reflexiones que estoy haciendo porque yo en las sentencias ponía esas reflexiones cuando yo era poniente decir y esta decisión es inatacable por esto y esto y esto y esto porque estamos resolviendo en ejercicio una autonomía del Estado de México y estamos decidiendo de manera de que las instituciones autonómicas del Estado de México tienen su sustento en el 115 116 y nosotros estamos resolviendo temas internos locales que solo competen al Estado de México y no le competen a la federación y nunca pude lograr nunca pude lograr en el tiempo que fui presidente de la sala constitucional e integrante de la misma que se interpusiera una demanda de amparo del derecho jamás jamás lo pude lograr ¿qué pasaba en la mayoría de los casos? cuando promovían acciones de inconstitucionalidad los municipios se echaban para atrás corregían sus bandos municipales y ahí terminaba la gran mayoría de los asuntos se sobreseían a otros otros casos donde sí determinamos inclusive en una acción de inconstitucional promovida por una minoría de diputados contra una ley local pero ya después no pasaba nada la declaramos obviamente contraria a la constitución del Estado de México y no pasaba más entonces eso nos falta un poquito si queremos construir sobre justicia constitucional local tenemos que reflexionar profundamente cuáles deben de ser sus alcances y cuáles deben de ser sus efectos es un tema que a mí me gusta mucho y el magistrado el ministro Budiño Pelayo fue uno de los grandes promotores de la justicia constitucional local y uno de los grandes iniciadores de esas reflexiones lamentablemente pues ya no está con nosotros pero vale la pena César Astudillo y varios otros César Corzo de jurídicas traen ese tema y a mí me interesa mucho impulsarlo para provocar esas reflexiones bueno los conversatorios con los magistrados federales siempre son muy útiles porque nosotros transmitimos las inquietudes de la justicia local ellos nos dan su perspectiva de la justicia federal del garantismo de la tutela de los derechos humanos pero que a veces eso nos provoca una serie de incongruencias entre la realidad social que se vive en una entidad federativa altamente poblada altamente desarrollada económicamente pero también con una carga de criminalidad muy elevada y donde problemas como la tenencia de la tierra grandes problemas en muchas zonas y sobre todo las zonas urbanas de alto desarrollo y alto perfil económico se han desarrollado una serie de problemas que hoy por hoy la justicia no hemos sido lo suficientemente capaces para resolver esos problemas ese diálogo realidad contra sentencias yo creo que es muy importante que se que se retome así con ese con esa calidad investigativa que hizo Giovanni en su libro provocar que juristas del instituto de la escuela judicial del estado de México de nuestros propios institutos locales de investigaciones jurídicas desarrollemos un análisis de cuáles deberían ser los efectos del juicio de amparo desaparecer el amparo habían dicho en una de las reformas sí pero no hay confianza en la justicia local es una tristeza que lo diga yo como presidente pero es cierto tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad mexicana del foro mexicano para que sean la justicia local pueda ser terminal estamos lejos de eso sin duda estamos lejos de eso pocos tribunales de la república tienen esa legitimidad esa solvencia pero hay otros que no la tienen y el juicio de amparo siempre es garantía de que a final de cuentas un juez federal un magistrado federal va a resolver va a ver este asunto entonces por eso no prosperó no prosperó porque el juicio mexicano era contrario a esa posibilidad cuando en realidad una justicia local tiene que ser terminal y por último para cerrar mi intervención ahora con la federalización del código nacional de procedimientos penales y ahora con el de procedimientos civiles ahí va mi reflexión cuando el código de procedimientos penales era local las posibilidades de adecuarlo y manejar desviaciones de la ley en favor de una justicia más pronta y expedita eran muy fáciles porque en los congresos locales era mucho más fácil operar los cambios legislativos hoy hay 194 iniciativas de reforma al código nacional de procedimientos penales pendientes de dictaminarse ni siquiera se han dictaminado en las diversas en la comisión de justicia del congreso de la unión de la cámara de diputados concretamente 194 o sea cualquier actualización del código nacional de procedimientos penales está sujeta a otros criterios de valoración política porque no jurídica porque no tienen la capacidad para desahogar todos esos temas ejemplo procedimiento abreviado código nacional dice sólo lo puede pedir el ministerio público eso ha generado un mundo de corrupción no lo debe pedir el justiciable y si el justiciable lo pide y el ministerio público no se opone fundadamente tiene que irse al procedimiento abreviado pero el esquema está diseñado desde otra perspectiva fortalecer a la procuraduría desfavorecer a los justiciables ya hemos demostrado que eso no funciona que es motivo de corrupción se está demostrado estadísticamente pero no prospera la reforma en la cámara de diputados y ahora se modifica el artículo 73 fracción 30 y se pone como facultad del congreso de la unión legislada en materia procesal civil civil y familiar muy bien vamos en camino al centralismo a ver la constitución debe fijar las grandes líneas para que las entidades federativas legislen en materia procesal ahora que está sucediendo con las últimas resoluciones un caso de aguascalientes que resolvió la corte hace poco tiempo pues ni para Dios ni para el diablo o sea los estados ya no pueden legislar en materia de procedimientos civiles ni pueden actualizar oye pero la federación tampoco lo ha hecho tampoco ha aprobado el congreso de la unión el código de procedimientos civiles y familiares no lo ha hecho ah pero no puedes hacer nada hasta que no lo haga el congreso de la unión y cuando lo va a hacer el congreso de la unión es una gran pregunta es una gran pregunta porque no está en sus prioridades no está en sus prioridades las prioridades políticas marcan la agenda del congreso de la unión no las prioridades de la administración de justicia que en ese momento no lo son o no se percibe que lo sea entonces los estados bajo aquel aquella teoría que decía Atena Ramírez el federalismo concurrente a los estados mientras la federación tiene una facultad explícita mientras no la ejerza la ejercen los estados ah pues ese criterio ya cambió en esta integración de la corte con una votación muy cerrada creo que fue 6-5 pero una votación muy cerrada pero dice ahora los estados no pueden de ninguna manera legislar en materia procesal civil ni actualizar sus sus leyes en materia procesal civil porque ya es facultad de la federación y la federación no lo hace ¿qué le toca a cada quien? fue el tema del congreso de federalismo judicial en el estado de México debemos de reflexionar qué tipo de federalismo queremos o de plano sino establezcamos un modelo central de justicia de gobierno que es hacia donde estamos transitando creo que México ha luchado mucho por un federalismo real y efectivo pero la realidad parece ser que nos lleva hacia un federalismo simulado donde el centralismo judicial el centralismo legislativo es la norma y no la excepción vale la pena que reflexionemos qué tipo y qué modelo de país queremos es el momento es el tiempo de hacerlo estos son los foros indicados para ello desde una perspectiva práctica como la trato de impulsar yo con la realidad que se vive día a día en un tribunal de justicia local quizá el tribunal de justicia más importante de la república por el tamaño de segmento poblacional que atiende 19 millones la ciudad de México tiene 6 7 millones pero el estado de México tiene 19 millones de habitantes una diversidad geográfica plurietnica cultural muy grande entonces la realidad que vivimos en el centro del país es una realidad que choca con los efectos de una justicia que cada vez es más lenta menos valorada y más criticada por la ciudadanía es la obligación de nosotros como jueces como magistrados como miembros de la judicatura y como académicos de generar las condiciones necesarias para que se revalorice la justicia otro de los grandes temas es la libertad condicional la libertad procesal vamos la prisión preventiva oficiosa primer gran error meter un catálogo a la constitución porque los catálogos cada vez se mete un catálogo a la constitución el catálogo tiende a crecer no a disminuirse sino a crecer que no tienen confianza en los jueces federales y locales tal parece que en mi opinión debería no debería existir la prisión preventiva oficiosa sino la prisión preventiva justificada y el juez caso por caso debería estar resolviendo esa situación no el legislador de manera genérica porque eso genera muchas 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 incongruencias sino el juzgador total parece que tampoco él la legislatura federal confía en sus jueces porque no les permite no les permite llevar a cabo ese juicio valorativo en cuanto a la prisión preventiva cuando es conveniente cuando es justificado pero si es oficiosa ahí rompemos con todos los principios civilizados de administración de justicia que es la presunción de inocencia si una persona hay elementos suficientes para justificar su prisión preventiva bien pero que no sea oficiosa porque esa lista oficiosa lo único que va a hacer es crecer jamás se va a disminuir habíamos dado un paso importantísimo en el nuevo modelo de justicia penal es decir ahora todos se presumen inocentes hay una presunción de inocencia y la presión preventiva va a ser excepcional no han pasado seis años cinco años de que esto ya se implementó cuando ya dimos marcha atrás y volvemos al viejo esquema de que todo será prisión preventiva oficiosa lamento que el federalismo judicial no prospere sino decrezca y por eso inicié ese movimiento de federalismo judicial con el congreso que buscaba provocar provocar reflexiones provocar decisiones provocar toma de posición y también busca generar un espacio de reflexión que nos permita a todos saber cuál es el rumbo del país que debemos de asumir y nosotros como los formantes del derecho nacional debemos fijar una posición y también ser congruentes con lo que pensamos y con lo que la realidad del país necesita muchas gracias por su atención magistrado muchas gracias en verdad ha sido verdaderamente muy refrescante escuchar esta postura desde un tribunal superior de justicia tan importante y además me llama mucho la atención tantas coincidencias que existen de su postura respecto a la postura de la magistrada María Amparo Hernández a pesar de de provenir digamos de los de los de los frentes distintos respecto a a cómo respecto a dónde se atiende el amparo directo es muy interesante y creo que esto es algo más o menos reiterado no sólo entre entre ustedes sino creo que es algo que ahorita de momento me viene a la mente otra vez el libro blanco respecto a estas coincidencias que precisamente al final del día existen tanto en los tribunales federales como en los tribunales de los estados respecto a lo que ocurre y las consecuencias que tienen la práctica que hemos asimilado como cotidiana el amparo directo ahorita precisamente acabo de recuperar una cita que me permitiría que me permitirá citar respecto a que en el libro blanco dice precisamente que desde la perspectiva de los órganos que imparten justicia se señaló que el amparo directo cito textualmente tiene un impacto que se ha identificado como desfavorable en la consulta en particular por impedir la consolidación de la justicia local al no permitirle conducirse como órganos de última instancia en las materias de su competencia lo cual a su vez reduce la confianza de los justiciables y restringe la generación de una jurisprudencia local y quiero además enfatizar lo siguiente que creo que a mí me parece de todo lo que dice el libro blanco respecto a la hasta respecto al amparo directo yo creo que es lo que subrayaría diez veces dice el libro blanco detrás del problema del amparo directo hay una especie de círculo vicioso en donde se alimenta la desconfianza a la justicia ordinaria pero al mismo tiempo no se le da el espacio para probar su capacidad esa cita me parece extraordinaria que además está en el libro blanco y sobre todo creo que además también tendríamos que agregar a esto respecto a a esta crítica generalizada que se hace a la justicia local sin distinguir treinta y dos realidades distintas que no se pueden generalizar y que no se puede utilizar un mismo argumento de desconfianza respecto a la imparcialidad e independencia de treinta y dos realidades distintas y más cuando por ejemplo ahora el magistrado Sodi nos dice en el propio contexto del estado de México con una población de 19 millones de personas ni siquiera ahí podemos unificar una sola una sola óptica de lo que ocurre respecto a esa justicia entonces llevar de repente estos estudios o estas posturas generalizadoras a veces sin ningún sustento empírico respecto a que los treinta y dos tribunales de los estados están en esa situación insostenible que justifica sin más que el amparo directo tenga esa procedencia tan amplia pues creo que al menos tendríamos que volver a discutirla volver a evaluarla y ver si en realidad tenemos un solo problema o treinta y dos problemas que a lo mejor ameritarían treinta y dos perspectivas o más perspectivas distintas sobre qué hacer con el amparo directo muchas gracias magistrado la verdad ha sido muy importante su intervención no sé ni por dónde empezar a concluir esta mesa porque quiero rescatarlo todo afortunadamente toda la información que se ha dado en estas mesas estos videos van a quedar disponibles para el público general permanentemente pero quisiera utilizar este poco espacio ya poco tiempo que nos queda nos queda poco más de veinte minutos para concluir esta mesa me gustaría si les parece bien a la ponente y a los ponentes concederles la voz por última vez en particular para tratar de hacer una reflexión que de alguna manera conjugue las tres posturas que hemos escuchado aquí darle la oportunidad a la ponente y a los ponentes de un comentario final de cinco minutos aproximadamente en el cual no solo sirva de comentario de cierre sino que además les permita a la magistrada al magistrado y al doctor Giovanni Figueroa de alguna manera interactuar con todo lo que se ha dicho hasta este momento en la ponencia y como vamos a empezar con el doctor Giovanni Figueroa quisiera comentarle que hay una pregunta entre los asistentes respecto al nuevo sistema de precedentes preguntan que efectos tiene esto en el en el en el amparo directo y yo agregaría respecto al tema en el que en el que el doctor Giovanni Figueroa es experto respecto a a cómo cómo incide este nuevo sistema de precedentes que introduce la reforma de 2021 respecto a a las citas doctrinales hasta a cómo va a influir esta nueva forma este de de construcción de los precedentes y cómo influye esta citación de doctrina de la que nos habló al principio el doctor Giovanni Figueroa muchas gracias he estado haciendo varias anotaciones Luis Fernando en relación a interesantísimos planteamientos hechos tanto por María Amparo como el magistrado Sodi y algo que llama la atención y que con diferente terminología pero que coinciden los dos es en la cuestión de la justicia constitucional local y me gustó también el objetivo de la intervención del magistrado Sodi y la autocrítica que hace a la justicia constitucional local porque si bien es cierto se han configurado en el ámbito local como sabemos diferentes instrumentos de control constitucional algunos de los cuales se replican de aquellos que tenemos en la justicia federal como son las controversias constitucionales las acciones de inconstitucionalidad o el llamado juicio para proteger derechos humanos es verdad que la justicia constitucional periférica ha ido más allá incluso incorporando algunos instrumentos de control que no tienen referencia en el ámbito federal como puede ser la cuestión de inconstitucionalidad la inconstitucionalidad por omisión legislativa dirán ustedes bueno pero si la tenemos en el ámbito federal porque ahora se puede convertir a través de juicio de amparo o a través de controversias constitucionales o incluso a través de acciones de inconstitucionalidad las omisiones legislativas ya sean totales o parciales sí pero no como un mecanismo de control de constitucionalidad autónomo como si lo encontramos en las entidades federativas o incluso lo dice Fernando el control previo de constitucionalidad antes de que se publique la ley el órgano legislativo le puede preguntar a la sala constitucional o al tribunal constitucional local si lo que va a aprobar es conforme o contrario con la constitución entonces lo que quiero resaltar es que a pesar de la configuración adecuada de la justicia constitucional local lo que creo que ha faltado es que lleguen buenos perfiles a las salas constitucionales locales algo que escapa de esta afirmación posiblemente son algunos magistrados que han formado parte de esas salas constitucionales como en el caso como el caso del magistrado Sodi o Luis Efraín Ríos que también participará en la en la siguiente mesa que está haciendo muchísimo en relación a la justicia constitucional local en el estado de Coahuila pero creo que esa falta de buenos perfiles con conocimiento ya no digo mayores sino por lo menos mínimos en relación con teoría del control constitucional teoría de la constitución derechos humanos derecho internacional derecho administrativo esa falta de perfiles adecuados lo que ha propiciado es que los justiciables desconfíen de la justicia constitucional local y como esa discreción de ellos irse a plantear los mecanismos que encontramos a nivel federal o a nivel local pues prefieren irse al ámbito federal entonces creo que para fortalecer la justicia constitucional de las entidades federativas se tienen que buscar perfiles adecuados y no solamente decidir quienes formarán parte de las salas constitucionales o de los tribunales constitucionales locales por medio por meros favores digamos de tipo político algo que también llama la atención es una de las de los planteamientos que ha estado hecho de manera recurrente en esta mesa tanto por las intervenciones de María Amparo como las intervenciones del magistrado Sodi pero que también pude ver algunas de las preguntas del chat de la sesión de Zoom que si en contra de aquellas resoluciones que emitan los jueces locales procedería el juicio de amparo directo si bien es cierto esto no está zancado de manera normativa si hay criterios una jurisprudencia de la suprema corte mexicana si se trata de la jurisprudencia del pleno sesenta y ocho diagonal dos mil diez en la cual se dice que el amparo directo procede contra las sentencias de la sala constitucional del tribunal superior de justicia del estado de Veracruz en materia de derechos humanos por ejemplo es decir me da la impresión de que con este tipo de criterios no se le está dando el valor Luis Fernando a la justicia constitucional local es decir se considera que las sentencias que emitan estos órganos de control constitucional pues no son definitivas y esto creo que es algo que también en los siguientes años en relación al federalismo judicial tendría que ser un tema que se volvería de volver a debatir en relación a no sé cómo va a ir de tiempo si ya me pasé de los cinco minutos este bueno pues no me resta entonces más que agradecer la invitación y nuevamente manifestar que me congratulo de haber compartido esta mesa de diálogo con dos estupendos estupendos académicos y profesionales del derecho muchas gracias doctor Giovanni extraordinario muchas gracias en verdad magistrada maría amparo hernández sería la oportunidad ahora de hacer un comentario de cierre si le comento rápidamente que hay unas preguntas hacia usted que creo que además se pueden contestar de forma muy rápida porque son muy concretas respecto a si actualmente en los tribunales colegiados de circuito o supongo que tal vez la pregunta es al menos en el tribunal colegiado donde usted está hay más carga de amparo directo o de amparo indirecto en revisión si usted cree que deberían de existir tribunales colegiados de circuito especializados en materia agraria y si la mayor parte de los amparos directo concedidos son para efectos esas son las preguntas concretas que hicieron usted muchas gracias pues yo estoy encantada encantada de escuchar a Giovanni encantada de escuchar al magistrado SOTI estar participando esta mes y son tantas cosas que quisiera decir que espero que poderlas poner en orden y decirlas de algún modo en el poco tiempo que nos queda a mí me han gustado mucho las participaciones que me han antecedido creo que dibujan un panorama muy completo de cuál es el estatus quo de la situación y de cuáles son pues las múltiples aristas que tienen el problema del amparo directo debo decir ya lo destacaste tú Luis ahora en tu moderación pero pues por supuesto que habla a título personal y no puedo representar más que mi propia opinión pero yo coincido con muchas de las cuestiones de las preocupaciones que manifestó el magistrado Sodi creo que pasa mucho este fenómeno del amparo para efectos que le llamamos que pues que hace mucho daño que retrasa y es elusivo y al final este tiene un poco esto como de doble discurso de oye no pues vénganse al amparo y de cualquier manera yo soy autoridad este que pasa por encima de decisiones terminales ah pero sabes que te lo regreso para efectos de que hombre pues entonces este quien asume la responsabilidad al final la responsabilidad me refiero obviamente en términos sociales en términos de cara frente a la sociedad de la toma de decisiones y me llama mucho la atención no que no lo supiera pero creo que a lo mejor en el estado de méxico este las estadísticas nos pueden ser más representativas yo tenía la idea de que había algunos 5 o 10 puntos quizá de diferencia pero dado el volumen del estado de méxico yo creo que nos podemos quedar este y discutir con las cifras que nos traía el magistrado Sodi que me parecen sumamente impresionantes no recuerdo si nos mencionó el magistrado o no de todo el universo cuántas de esas sentencias se impugnan en amparo yo la última vez que chequeé hace como un año lo chequeé a propósito de otros estados no recuerdo haber encontrado estadísticas en el portal de internet del estado de méxico pero más menos estaba viendo que podríamos decir que alrededor de la mitad de las sentencias de los tribunales locales se van al amparo y lo que sí el dato que yo también tenía pero me parece que el del magistrado es todavía más elocuente es bueno y de todo eso que se va cuánto se concede y la verdad es que el margen es muy pequeño hay tribunales más amparosos digamos hay tribunales menos amparosos pero vamos poniendo que a lo mejor en un promedio a nivel nacional andamos no sé digamos una cifra alrededor del 30% aún así es una cifra relativamente baja si consideramos y todavía vamos a hacerlo todavía más chiquito ¿cuántos de esos son para efectos? montones 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 hay un dato en el CICE que es el sistema de estadística que se sigue en el Poder Judicial donde en teoría ese dato tendría que aparecer pero la verdad de las cosas en mi experiencia ese dato no se lleva con estricto rigor entonces yo lo tomo con muchas reservas yo preferiría decirles en mi experiencia salvo hay o sea por supuesto que hay tribunales con más o menos práctica pero yo creo que la mayoría de los casos son para efectos me precibe que en mi tribunal eso casi no pasa pero hombre es ciertamente es una práctica muy generalizada y cuando vemos estos números y cuando vemos tantos pues yo creo que la pregunta es hombre para qué tanto y si al final es para tan poquito o sea 250 tribunales colegiados 750 magistrados y creciendo y creciendo para tan poquitas concesiones en realidad de fondo pues entonces algo tiene que estar mal en esta ecuación no hace sentido que tengamos una infraestructura judicial a nivel federal tan 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 robusta si al final en realidad nuestra intervención resulta necesaria en tan poquitos casos y eso lo digo con mucho cuidado porque eso de necesaria quién sabe en derecho no hay ciencias exactas y al final es muy difícil sostener que hay decisiones equivocadas y decisiones correctas hay diferencias de opinión ciertamente pero todos somos humanos y todos los jueces ninguno de nosotros es absolutamente infalible y es muy difícil sostener que tenemos verdades absolutas tenemos diferencias de opinión como sucede en muchos de los gremios donde también los doctores discrepan acerca de cuál es el mejor tratamiento incluso para un paciente por cómo no vamos a tener discrepancias de opinión y qué ha pasado con toda esta infraestructura robusta ha impedido el desarrollo de los tribunales locales pues sí no o sea en verdad por un lado pues no ahí están por ejemplo el estado de México enorme vibrante y pujante y se siente y se ve y haciendo su chamba y haciéndola bien de cualquier manera lo ha impedido yo creo que sí yo creo que sí porque ha impedido que haya una especie como de reivindicación social de la justicia local ha impedido que pedagógicamente le pongamos más atención a los medios de proceso civil de proceso penal estamos amparo y amparo y amparo como si el amparo fuera lo único cuando en realidad todos los otros litigios tienen que transitar por otros carriles que a lo mejor no conocemos igual y ha quitado también mucha atención me atrevería a decir incluso de orden presupuestario de orden presupuestario y de atención mediática y de atención en las reformas y muchas de las cosas que creo que tienen que cambiar para que se dé esta reivindicación social no necesariamente precisan de reformas legislativas yo quisiera me hubiera encantado que estuviera aquí con nosotros discutiendo gente del foro y preguntarles las cosas como están y dada la omniprocedencia la presencia total del amparo directo contra toda resolución local ¿qué hace que la gente no venga al amparo? porque también hay un tramo importante de gente que no viene al final la decisión de si los órganos locales son terminales o no está en manos del ciudadano ahorita la decisión de si los órganos locales son o no terminales está en manos de las partes de si deciden o no dejar las cosas ahí o que los mueve a seguir presentando un amparo hay mucho litigio también en amparo del que a mí me parece que no hace no hace mucho bien al sistema porque lo sobrecarga de manera importante este litigio de no tengo nada que perder de lo perdido a lo recuperado y nos vamos llenando de una gran cantidad de amparos que realmente tienen pocas probabilidades de éxito y ya nada más para cerrar dos cosas tradicionalmente se ha dicho bueno está esta resistencia social y por eso lo quedamos y yo creo que eso es indiscutible si el amparo ha persistido a la fecha como está es porque hay una resistencia social para que se quite y esa resistencia social es reflejo de la confianza que se tiene en que los jueces de amparo sean las autoridades terminales yo mucho tiempo había sostenido que no el momento para hacer la modificación en la procedencia total del amparo no ha llegado porque está todo esto y tenemos que trabajar para construir esa confianza debo decir que yo a este momento ya no tengo claro que tiene que ser primero o si una cosa va a precisar de la otra para poder realmente llegar esto es vamos a tener esa reivindicación social vamos a construir esa confianza vamos a construir ese sentido de exhaustividad de completitud con o sin el amparo directo y empieza a tener muchas dudas de que tiene que ser primero de si primero lo quitamos y entonces nos aventamos a nadar y no nos queda de otra más que confiar y no nos queda de otra más que así como vemos con mucho seguimiento y atención cómo se seleccionan jueces federales entonces vemos ese mismo seguimiento a la formación y selección de jueces locales ya no tengo claro eso y ahora sí mi último punto yo no estaría por la supresión total del amparo directo no sólo por este tema de la resistencia social sino porque sí creo que también cumple una función normativa y social importante de intercomunicar los sistemas y de permitir pasar a otra arena debates constitucionales las menos de los casos y despresurizar conflictos que a lo mejor en el lugar donde se originan es muy difícil que encuentren solución porque los jueces están inmersos en ese contexto social que les hace más complicado la toma de las decisiones ahorita estamos pensando en grandes ciudades pero si nos vamos a una ciudad pequeña a veces es más difícil en localidades pequeñas tomar ciertas decisiones porque el juez va a seguir viviendo ahí después de dictar el fallo pero bueno no estaría por la procedencia por la improcedencia total o por la supresión del amparo directo pero sí creo que es momento de pensar en un replanteamiento importante y cierro con lo que Luis Fernando anticipaba desde un principio así como pasamos los colegiados a ser 100 años después la nueva Suprema Corte en el sentido figurativo que lo he dicho yo creo que estamos en momento de plantear si el ADR del que tanto nos habló Giovanni debiera ser el nuevo amparo directo el ADR sabemos que es excepcional sabemos que tiene un contenido muy específico para su procedencia que tiene que ver con la discusión muy específica de ciertos temas de relevancia constitucional o convencional y pienso que están empezándose a gestar las condiciones para que eventualmente el ADR sea el nuevo amparo directo que me parece por un lado insostenible seguir con este crecimiento no hay recursos que sean infinitos ni humanos ni materiales y creo que repensarlo desde esa óptica sería algo que incluso viene con cierta naturalidad con los procesos y las simetrías de la revolución jurisdiccional muchas gracias muchas gracias magistrada y además yo agregaría no solo sería peligroso tal vez desaparecer el amparo directo o llevar a ir a ese punto radical sino que muy probablemente sería inefectivo porque solo por citar un ejemplo me viene ahora a la mente recordemos aquella ley de amparo de 1869 cuando en el artículo octavo se estableció esta norma de es improcedente el amparo en negocios judiciales es decir ese momento histórico del hoy llamado amparo directo en el que se prohibió explícitamente su procedencia y meses después meses después ese mismo año la Suprema Corte estaba resolviendo el amparo Miguel Vega entonces yo creo que la historia de las instituciones nos dice que frente a estas reformas radicales en realidad más que peligrosas además lo que simplemente ocurre es que volvemos al mismo punto o nos radicalizamos incluso hacia el punto que queremos evitar muy interesante muchas gracias magistrada magistrado Ricardo Sodi un comentario final por favor que guste hacernos la justicia de amparo tiene que volver a sus orígenes ser un juicio práctico ser un juicio de tutela de derechos fundamentales ser un juicio accesible a todo mundo no técnico y especializado como se ha vuelto tristemente y debe ser una justicia que reivindique como dice la magistrada María Amparo que reivindique la legitimidad de todo el cuerpo jurídico en su conjunto federal y local tampoco creo que deba desaparecer el amparo directo pero si creo que debemos de acotar sus efectos precisarlos puntualizarlos para que tenga efectos eminentemente prácticos y se evite esos reenvíos a la autoridad local que a veces en materia civil son de 7 y 8 amparos directos concedidos y para efectos variopintos porque fundado un concepto de violación pues ya no entran al estudio los demás lo regresan y luego vamos a ir poco a poco entrando a desentrañar esos temas en la actividad civil tampoco se vive una panacea del amparo directo al contrario hace que los juicios se vuelvan olímpicos ¿por qué llamo olímpicos? porque cada 4 años pasa algo vamos de 4 años en 4 años como los Juegos Olímpicos entonces asuntos que debían de resolverse con cierta rapidez se prolongan en el tiempo innecesariamente precisar sus efectos y ser prácticos en su posición sin duda repensar el federalismo nacional es una asignatura a la que debemos abocarnos no solamente las autoridades jurisdiccionales sino la academia y juntos academia y servidores públicos judiciales debemos de generar una reflexión profunda junto con los litigantes y con los actores prácticos del sistema para promover un nuevo modelo de justicia y de amparo que insisto debe ser práctica sencilla y accesible a todo muchas gracias muchas gracias magistrado definitivamente creo que es la línea que hay que seguir que tiene que ser el objetivo creo que es mucho del camino que se recupera con el congreso sobre federalismo judicial que comentábamos que usted organizó y yo ojalá también en alguna medida este seminario en el que hemos participado en el que estamos participando y esta mesa que estamos concluyendo contribuya de alguna manera a recuperar este tema a discutirlo y por qué no tal vez aspirar ahora sí a que haya una reforma que atienda los problemas concretos del federalismo judicial respecto al amparo directo tener ya algún avance histórico concreto respecto a ese tema no me queda no me queda más que agradecer nuevamente al doctor Giovanni Figueroa Mejía de la Universidad Iberoamericana a la magistrada María Amparo Hernández John Cui del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación y al magistrado Ricardo Zodí Cuellar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por sus magníficas exposiciones por este diálogo tan fructífero que hemos tenido esta mañana y ojalá que no sea la última vez ojalá que próximamente volvamos a coincidir ojalá que próximamente volvamos a debatir estos temas y invito a todos los participantes de este seminario a continuar con la segunda mesa de trabajo que creo que también será muy relevante porque será precisamente sobre esa interacción que hay entre la justicia local y la justicia federal en la protección de los derechos de fuente internacional mesa que moderará la doctora María Luisa Franco Martín del Cácero Gracias